Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos aquí con Mari Carmen. ¿Cómo está Mari Carmen usted? Pues estoy muy bien. Me iban a hacer una operación que era agresiva, con placas y tornillos. Y total, me habían hablado muy bien del doctor Mosqueira. Y entonces pues he salido todo muy bien. Me duele una cosa normal de las lumbares, de la operación que ha hecho 24 horas, que hace 24 horas. Perdón, que me estoy poniendo un poco nerviosa. Y nada, la pierna del dolor no me duele. Y la verdad, le doy la gracia al doctor Mosqueira, a Sonia y a todo su equipo. ¿Cuánto tiempo llevabas con esos dolores en las piernas? Dos años. Dos años de dolor. Es que tenía la hernia bastante viejita. Es una hernia que miraba para arriba. Es una reintervención. Y a través de una incisión de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, le retiramos la hernia, digamos. Descomprimos la raíz de 5, la que estaba pillada. Y estás contenta, ¿verdad? Muy contenta. No fue necesario poner el tornillo. Sí, me operaron, que se me olvida de decirlo, me operaron el 16 de febrero. Sí. Y no fue necesario ponerle placa ni tornillo. Ella está bien. Eso se irá recuperando poco a poco. Hay que poner, supuestamente, bajar de peso con las mullas de eso, ¿verdad? Sí, claro. Hay que bajar de peso. Y todo es genial. Bueno, nos despedimos la gente, ¿verdad? Adiós a todos. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.